La movida de Kim es presentada por Toyota de Venezuela Minalba Sparkling Bodegas Pomar, vinos y espumosos venezolanos Doctor Luis Sifont, diseñador de sonrisas Rodando en mi ciudad, será muy especial Lugares sin igual, por Caracas La movida de Kim La movida de Kim La movida de Kim Si no sabes quién soy, yo soy Kim Loventhal Y estás en La Movida de Kim Recuerda suscribirte, compartirlo Si te gusta, darle like Y ahora espera este programa que va a estar de lujo Con mi invitada especial, Sonia Villanizal Hola queridita Sonia del Pilar, bienvenida Sonia del Pilar Yo no, tu madre que te puso ese, ¿no? Por eso me lo puso mi abuela Mi abuela si me escogió el de Sonia El de Sonia si me lo escogió mi abuela Pero el otro del Pilar no era para mí Supuestamente era para mi hermana O sea, cuando yo me di cuenta que yo me llamaba del Pilar Cuando fui a sacar la cédula que dicen Sonia del Pilar, dice el señor Estoy viendo para el lado Yo golpeo y le digo, no, no, esa no soy yo Yo soy Sonia Rocío, porque era Rocío ¿Cómo así? Sí, entonces Es que yo quiero que usted hable conmigo, Gocho Ah, es que yo hablo colombiano Ah, yo puedo hablarle, yo puedo hablarle, Gocho O si no, le puedo hablar colombiano Es que si usted me habla Usted me dice cuál de las dos Cuál le gusta más Es que yo quiero que usted me hable, Gocho, para trasladarnos a San Antonio San Antonio de la Frontera Bueno, le puedo hablar en Gocho a usted A ver si se me pega No, gracias, Kim, de verdad, por invitarme a esta entrevista Usted siempre tan simpática, ¿no? Tan amable Es que amo Es que amo ese acento Primero yo quiero que usted me diga dónde queda San Antonio de la Frontera San Antonio del Táchira es la frontera Bueno, no sé si todavía lo sigue siendo la más bella que tenía este país Pero San Antonio del Táchira es un lugar hermoso donde yo crecí Es frontera, frontera con Colombia Así que haces mucha vida en Colombia En la época cuando yo estaba allá, cuando yo era pequeña y crecí En San Antonio pues mi mamá iba al mercado Hacerlo allá en Colombia En Cúcuta específicamente Todo, la ropa, todo te lo comprabas allá Porque además nuestra moneda valía Muchísimo, tú veías a veces el pocotón de venezolano Para mí es la frontera Pero todos los que venían del interior del país A comprar en Colombia cosas ¿Y cuáles son, por ejemplo, tus tres cosas favoritas de San Antonio del Táchira? Bueno, es que yo tengo muy buenos recuerdos de San Antonio Porque me formé amigos maravillosos Pero tú dices de San Antonio como tal como pueblo Sí, porque tú dirías que yo tendría que conocerlo, por ejemplo O yo, quien nos estaba viendo Es que eso ha cambiado mucho Ha cambiado mucho mi pueblo Pero es mi pueblo y lo amo y lo sigo queriendo Y de ahí vengo Este... A ver, quizá porque tienes la posibilidad Y ya hoy en día que abrieron la frontera De visitar otro país en cuestión de segundos De ir hacia Colombia Es una opción que tienes Si deseas ir a Colombia por esa vía es una opción Y regresar inmediatamente a Venezuela Pues Otra cosa buena que tenía San Antonio cuando yo vivía allá Era el comercio Era un comercio pujante Pero pujante, no sabes Era guau Y era un pueblo pues muy tranquilo De gente buena De gente Trabajadora Honesta Y de gente plantada Siempre fue como gente muy... Sí Yo siento que de los pueblos andinos Los de la frontera Somos gente más plantada Pues vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Más gente un poquito más alzada Es verdad Uno de los gochos aquí en Caracas les tiene miedo ¿Sí? Y a ti yo no sé si tenerte miedo por leo o por gocha Yo a mí me contaron que... Parecía que hablara con mi esposo Porque él dice ya no solamente es que es Leo Sino gocha Sí, eso es una mezcla Y que no sepa Pues vaya y google Pero lo que sí he descubierto Alrededor de esta investigación Para poder te entrevistar Estoy impresionada De la cantidad de personas Que coinciden Con lo mismo Que eres buena amiga Buena persona Que da buenos consejos Y yo la gocha y la leo De verdad Sí, chica Para que tú veas Que tengo mi carácter Exacto Yo sé Yo lo descubrí Yo lo descubrí hace poco, señores Pero me cae bien la gente así con carácter Prefiero que diga las cosas así de una vez A que detrás de uno No, yo sí Yo las digo así de así O sea, ojo Yo digo las cosas Pero no es que voy a gritarle a la gente Ay, mira tú No, no Eso no se agradece Ni me gusta Me parece que es una gente Que se quiere lucir ahí No Yo, por ejemplo Si tengo algo que decirte Te lo voy a decir Pero a ti, mira aquí Esto a mí no me gustó Por esto, por esto, por esto Claro, sí, claro O le digo a una persona Mira, no, no, no Estás confundido Eso no es así Pero cuando digo tengo mi carácter Es porque hay gente que es de mal carácter Sí Tú no eres de mal carácter No, no Yo tengo mi carácter fuerte Pero no soy de mal carácter Que explotas cuando te hacen explotar Exacto Pero normalmente eres divertida Sí Y no le paro muchas cosas Y me la llevo Pero cuando ya La broma se va tornando Y le digo, mira O sea, me gusta Porque soy una de las personas Que soy como fiel a mis cosas Me gusta hacer las cosas como son Bueno Este, si vamos por esta vía No me esté estorciendo la cosa Ya va Es como por ahí Soy como plantada en las cosas Que creo y quiero Claro Fue Utility Me acuerdo En una tienda que trabajé Trabajé en el centro Diseñando una nueva línea de ropa Este Deportiva Y trabajé aquí También en Altamira Traen una tienda Que yo era la motorizado La que vendía Hacía el patrón Este, iba para el banco Cerraba la tienda La más abrida elegida Todo por un mismo sueldo Bueno, pero esas cosas Son las que uno aprende De verdad, de verdad Yo estaba contenta Y luego, pues sí Vendí Vendí también Baldo Antes de eso Trabajé también Vendía Aerocloses Vendí Baldosas Cuando estaba en lo de las baldosas Yo no lo fino a eso Ese era un mundo Muy de hombres Pero yo Que siempre he sido ¿Quién dijo que esto era un mundo de hombres? O sea, yo puedo vender y punto Los hombres Me hicieron medio la guerrita Yo era la única mujer En ese momento Ahí en esa empresa Y entonces yo me lancé Y dije, no chicos Yo vi que yo me desenvolvía bien Con los clientes y todo Y se fue a vender Porque es un mundo muy de hombres Porque son gente De repente que Mira, vente para acá Toma una cerveza Bueno, no sé qué Entonces las mujeres Como que no A mí me trataron siempre muy bien Y vendí Vendía bien Vendía muy bien Me iba muy bien Y actualmente Sigue siendo buena vendedora Pero de obra de teatro De obra de teatro Fíjate, uno le sirve, ¿viste? Sí Porque eso tiene que ver Con el servicio Con el público Cuando vendes algo Tú tienes que No, yo jamás pensé Que yo iba a vender eso Pero me tocó Y lo hice Ok, estudias aquí En Las Buenas Sujo Después del diseño de moda Del diseño de moda Correcto ¿Y cómo fue tu primer contacto? Ahí viene Chica 2001 Porque entonces Mi hermana Y Astrid Y un amigo Que era maquillador Me dicen ¿Qué tienes que...? Ella siempre quería Que yo fuera a mi Venezuela Que fuera tal Para mí De verdad, de verdad De verdad La gente dirá Eso es mentira Yo vivía Bueno, mi mamá vivía De esa calle para allá abajo Ah, sí Vamos a recordarlo Por allá Y ella vivía ahí Y entonces Yo ¿Qué es que me perdí? Ajá Entonces me llevaron Yo no Nunca era de concurso De belleza aquí De verdad Nunca Pero porque no te gustaba No te veías identificada No me veía así mucho En esto Porque tienes trayectoria Porque fuiste también La reina del pueblo Sí Pero eso me llegó Cuando yo ni pensaba Que me podían Escoger a mí Para yo ser una candidata A un reinado O sea Me llamaron Y yo dije Bueno, está bien Y lo acepté Y gané Entonces Exacto Además ganaste No fue que fuiste Dentra de la ambulancia Sí Chicas 2001 Yo no gané Pero me gané Lo que yo quería Que era ser Chica Televisión Tú vas ahí por eso No vas allá Que por el concurso de belleza Exactamente Cuando Miguel Ferrando me dijo Sonia Tú estás segura Que de verdad Tú le vas a echar pichón a esto Porque tú ganaste Chica Televisión Y tienes otro premio Y tienes otro premio Pero dos premios No pueden ser Tú De verdad Sonia Porque tú estabas indecisa Cuando fuiste a hablar conmigo Y decías que no Que era porque Sí, porque yo le metí un cuento a él Pero era porque yo no estaba segura De participar en un concurso Claro Y él se dio cuenta Obviamente que yo le estaba metiendo un cuento Y después le dije Sí, sí lo voy a hacer Porque mi mamá me dijo Y mi hermana Dale Y mi mamá me dijo Pero ajá Tú estás esperando A ti te ha gustado lo de actuar Y todo eso Esta es una oportunidad Para que estés más cerca Ah, tuviste el apoyo de tu familia Claro Totalmente Qué bueno No, mi mamá me dijo Es una manera de estar más cerca Del lugar donde tú quieres estar Y mi hermana me dijo Ay, hay un premio Qué chica Televisión ¿Y su papá qué le dijo? Mi papá no estaba aquí Mi papá se enteró ya Después de que yo participé Mi papá estaba en el Táchira Y yo ya Estaba aquí mi mamá Y eso Ellos se separaron Estamos hablando tanto Que deberíamos tomarnos una agüita Ah, bueno ¿Quién prefiere limón? ¿Toronja o natural? Una aguas para que Bueno, déme toronja A ver qué tal Esa es mi favorita Rica Pero yo me voy a tomar una de limón Ay, rica Estas agüitas son divinas Ajá, entonces Bueno, entonces Llegué a Ajá Este, gané Chica Para eso te hacían un casting Y le hacían casting a todas Claro Yo quedé entre las 5 Seleccionadas Y luego las 5 seleccionadas Tenían que hacer una escena Con cámaras Con todo En un estudio de televisión Con un actor Todo Total que gané Gané O sea La viste con Enrique Ibañez Y Enrique me acuerdo Que me dijo Sonia, esto es tuyo Esto es tuyo Yo le dije Y tú no te sentías segura O sea, yo me sentía segura de mí Pero yo decía Yo no me puedo dar por Ay, sí, gané yo Claro No, yo dije Bueno Yo estoy haciendo lo propio Lo que me gusta Y yo me sabía eso Bueno Total que lo gané Ya, espérate Sonia, las armas Es ese premio Chica Televisión Que por eso Bueno Yo no sé si en esa época Y en ese concurso Existían tantas Corrupciones Como hoy en día Y te lo digo Que nadie me lo ha contado Yo estuve muy relacionada Esto es un tema polémico Y que no le gustaba Y lo calma Ajá, sí, sí No, no Pero yo siento que hoy en día Corrupción a lo mejor Es una palabra muy fuerte Pero realmente a veces No gana la que tiene que ganar Sí Sino la que tiene más intereses Yo no sé qué opinas Sí, sí, así es Así es No gana la que tiene que ganar Y bueno Fue una experiencia bien bonita Gané Chica Televisión Y empecé en Radio Caracas Televisión Haciendo un programa como animadora Realmente fue lo que comenzaste Sí, así comencé Y tú decías no importa Porque yo voy a ir Al principio me choqueó un poco Porque yo dije No, yo lo que quiero es actuar Yo no sé animar Yo no soy animadora Y eras mala animadora Mira, yo Viéndote ahora en retrospectiva Más nunca me atreví Respeto mucho eso O sea, lo hice ahí Era más que todo como presentadora Y llegué a hacer entrevistas y todo Kim Nosotros llegamos a hacer producción nacional Y... Pero... Bueno, me atrevería Yo soy locutora también Porque estando en Radio Caracas Ellos me pagaron un curso De locución Con la Universidad Central de Venezuela Claro, el que hemos hecho todos Ajá Ellos Radio Caracas Me pagó ese curso Y me mandó que yo lo hiciera Y me formé como locutora Con... Con estando en Radio Caracas Radio Caracas te apoyaba mucho En esas cosas En ese momento Y también estudiaba en Radio Caracas Y también estudiaba en las Juana No importa Después vas a actuar No te preocupes Pero... Y yo tenía que entrar Porque estaba contratada por el canal Le estaba pagando Pues Entonces, bueno Lo hice Era un equipo muy chévere Que mucha gente de esa hoy en día Está haciendo cosas maravillosas Y... Y me alegra mucho La verdad Fue una etapa bonita Y de ahí arrancaste Y no paraste ¿Cuántas novelas? No, bueno De ahí arranqué Pero después me votaron De Radio Caracas Me dieron el sobre amarillo Que le daban a todo el mundo ¿Por qué te votaron? Porque Radio Caracas Después de por estas calles Este... La novela que le siguió Después de ese éxito Viene un momento De rating bajo Entonces Radio Caracas Tuvo que salir De mucha gente de su nómina De grandes actores y actrices Yo dije ¿Qué queda para mí? Yo salí también Claro Y de repente Contrataban Era como a destajo No contratados Correcto O contrataban pocos Así Digamos De pertenecer a... Mira A mí me dijeron Que me gusta Ufa, así me gusta Esto es una mezcla Ya va Perdona que te interrumpa Que yo he logrado Que ustedes Lo he puesto suavecito Esto hemos tenido Los Rolling Stones Lenny Kravitz Porque ella Aunque la ven así Eres rockerísima Me encanta el rock Yo una de las cosas Que descubrí Es que no me lo pudiera creer Que maravilla A mí me encanta Y además Me encanta el vallenato Y te paso por lo clásico Soy un poquito de todo Sí, pero normalmente Yo pongo como el playlist De la gente Y no ha sido tan versátil Como el tuyo O sea, de rogar vallenato Es que chale Vaya Ajá No, y me encanta Si fuese de algodio Me decía O sea, me gusta Vallenato rajado Bueno, este es Los Diablitos Este es de por allá Que yo dije Que se la sabe Porque sí Sí, sí Estoy Yo soy muy famoso Muy diablito Bueno, entonces Luego paseaste Por una cantidad De novelas Sí Después de ese bache También para ti Bache Radio Caracas Estré en Benevisión Ok Y hice toda mi carrera Prácticamente en Benevisión Ok Todo, todo, todo Me contrataron allí Y bueno Estuve contratada Contratada fija Pues varios años En Benevisión Hasta que después Ya vino también El te contrato Por proyecto Luego te casas Pasan los años Te casas Con un hombre maravilloso Que he descubierto También gracias A esta entrevista Sí El señor Ricardo Rutenberg Rutenberg Eh A mí me Me contaron algo Muy gracioso Porque a mí me dijeron Que a ti te dicen La Converse Ay, ¿quién te dice? Yo no sé Si te quiero Adriana Adriana Ay, Adriana Es una loquita Adriana Bella Me dijo Ella Ella puso ese nombre La loca esa Y a raíz de esa relación Maravillosa Vamos a Bueno, esto te lo voy a contar Esto es una anécdota Demasiado divertida Que me cuenta tu marido Ajá Y le digo Ricardo Cuéntame alguna anécdota Y me dice Bueno, ¿sabes qué? Me estoy acordando Porque él ahorita En el momento Que estamos orando Esto no está en Caracas Sí Cuando nosotros salíamos Éramos recién noviecitos Que Sonia se quedaba A dormir en mi casa Ay, señores Yo no desayuno Ay, ¿sabes qué? Y que tú te levantabas Todas las mañanas Cuando te quedabas Con él Y decías ¿Pero qué es esto? Que tú eres Pero te endemonias Si no te tomas un café Ni desayunas Sí Para mí el desayuno Es la comida más importante Del día La que más disfruto Mi comida favorita Favorita La amo desayunar Y entonces Yo me levanto Y puras latas Ahí vencidas No había café No había nada Chicas Yo dice Pero bueno, niño ¿Tú qué te vives? Y él dice Es que yo no me desayuno Yo no Yo me tengo que desayunar Nos vamos ya Nos vamos ya Buscar un lugar Y desayunar Déjame Pues no, no Sigue contando Y entonces Nos fuimos a desayunar Y mira Quiero dedicar estas palabras A decirte que te admiro Que te amo Que te quiero Y me imagino que Estarás en tu entrevista Que me imagino Que es una experiencia buenísima Otra vez te digo Que te quiero Y te admiro Eres una persona Maravillosa Ay, lo amo Es una belleza Hace una pareja De novela Ay, tan bella No, yo de verdad Me considero Afortunada De tenerlo a él Como esposo Y como padre De mi hijo Porque es un excelente papá Y bueno Te amo Y te quiero mucho Ay, mi hijo Qué chivello Señora Hola mami Te amo Y te adoro Eres una de las mejores personas Que han habido en mi vida Y te adoro Te amo Y te quiero mucho Eres la mejor mamá del mundo No te adoro No te adoro No te adoro Lo tuve en el momento Lo tuve en el momento que lo tuve que tener Porque a veces yo decía No, yo lo tuve tarde Y después de irnos que tarde Lo tuve en el momento que lo tuve que tener No hay ni tarde ni temprano Porque imagínate la gente que No, lo tuve tempranito a mi hija de los 17 Sí, bueno, era tu momento Era tu momento Y ahora parecerá tu hermana Y todo tiene sus pros y sus contras Exacto Y fue porque tú lo decidiste Lo decidí, sí Tú antes estabas entregada a tu carrera Sí Esta es una carrera muy celosa Y que te jala mucho Y uno entra aquí Y entonces Tú quieres el otro proyecto Y el otro proyecto Y yo este otro Quiero hacer Y quiero hacer Y sí Yo por ejemplo Tampoco era Susanita de Yo quiero mi casa Mi hijo Mi niño No era así O sea, quería casar Tener hijos Sí Pero si no venía Pues bueno No vino ¿Sabes? O sea, no llegó Pero yo Lo que sí yo tenía claro Ojo Yo respeto mucho a las madres solteras Y me quito el sombrero Chapo con ellas Porque son las duras La verdad Pero yo decía Este Yo no quiero Si voy a ser mamá Yo quiero saber Que ese hombre Que yo les hice Un buen hombre Porque si yo Un buen papá Porque si él y yo Nos separamos Bueno Que se separe de mí Pero no de su hijo Como pasa Y ustedes tienen como Veinte años juntos ¿No? Un montón de tiempo O sea, que tampoco es que fue ayer Que lo descubrí No, no, exacto Entonces yo eso Lo tenía claro Yo tuve parejas Que yo decía No, ese papá De mi hijo No Y se acababa ¿Me entiendes? O sea, esto hasta que se acabe Se acabará Pero yo con esta persona No voy a hacer vida Decía yo No, no, no Yo misma pensaba eso Y decía no Y cuando con Ricardo Sí Y yo decía Él sí Y un día lo hablamos O sea, mira Ajá Porque además a mí me parece Que tú hiciste Realmente Eh Honor al amor Porque lo que hablábamos De Converse Sí Él nunca te lo pidió Tú te convertiste Yo me convertí Sí Al judaísmo Sí Y eso me parece maravilloso Porque mira lo que te voy a contar En mi caso mi familia es judía Y yo no soy practicante Ah, de verdad No sabía quién O sea, tomar la decisión De decir ¿Sabes qué? Yo voy a hacer esto Por amor Porque me imagino Que fue alguna manera Tu decisión Sí, 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 claro Porque yo pensaba Que eso jamás iba a pasar Porque como te digo Yo soy como plantadita En lo que yo creo y pienso Pero la vida a veces Hoy yo te digo aquí una cosa Y uno va cambiando Y la vida te va llevando cosas Y situaciones Y de repente Lo que hoy no me gusta Mañana me puede gustar Claro O viceversa O sea, ¿lo pensaste bastante Para hacerlo? Ni siquiera lo pensé bastante Yo un día estaba en casa Con una amiga Porque tampoco es tan fácil No Pero Ricardo nunca me lo pidió Para él No era, digamos Un requisito Que yo me convirtiera o no Y este Yo Un día Estaba hablando con una amiga Y con ella estaba Una amiga que También es convertida Y llega a su casa Y este Estaba un rabino allí Con ella Súper Chéverísimo él Y Yo lo vi Y lo escuché hablar a él Que le estaba hablando a ella Y entonces yo le pregunté ¿Qué tendría yo que hacer? Y mi amiga Me dijo así como que Después hablamos tal No sé qué Y ella me dijo Sonia Si tú quieres de verdad Yo te pongo en contacto con él Y tal Entonces Yo llegué Y ese día Me acuerdo Estábamos Íbamos a comer En mi casa Estábamos sentados En la mesa Ricardo y yo le dije Yo Yo me quiero convertir Para él Para él fue Claro Para él fue Maravilloso Porque él nunca me lo pidió Pero salió de mí O sea Y él me dijo ¿Estás segura? ¿Cómo es eso? Le digo yo Bueno, creo que hoy conocí un rabino Y me gustó mucho lo que él dijo Y quiero hablar con él Y quiero que tú hables con él Y voy Si quieres hacemos una cita Y hablamos con él Pero Sí me quiero convertir Sí lo voy a hacer Me dijo ¿Estás segura? Le dije sí Yo sabía que tenía que enfrentar a mi mamá Sobre todo no al resto de mi familia más Claro Pero mi mamá que es tan creyente Católica Católica, creyente total ¿Y cómo se lo tomó al principio? Ella al principio no entendía muy bien Yo lo que le dije Mira mamá Yo creo en Dios Por sobre todas las cosas Que es el mismo Dios Que usted cree Brava O sea Yo No es que mañana me voy a transformar En una gente Que la va a alejar a usted De mí O no, no, no No, no, no Yo no me voy a transformar En una persona Mala O sea Yo simplemente voy a verlo De otra manera Las cosas Pero no Voy a respetar Porque además Es mentira Que tú así ya borras Y no Entonces ella Así lo entendió Y más allá de las creencias Las tradiciones Las tradiciones Una religión de tradiciones Sí Bellas Pero hoy en día O sea No te molesta hacer el ayuno Por ejemplo No Para nada Yo lo hago Mi ayuno Perfectamente Y me gusta cumplir Con las tradiciones Nosotros no somos Una gente En mi casa Por ejemplo Religiosa Ricardo no es una persona Ortodoxo Ortodoxo Religioso No Él es muy light Totalmente Pero sí Cumplimos Con las tradiciones Con todas las cosas Con todas las fiestas Este Por ejemplo Quizá Ricardo antes Ya él solo No cumplía tanto Con todas las fiestas Pero desde que llegué Yo Con la familia Le dije A mí me gusta hacer Mis pesas Mis respetar las fiestas Sin exagerar Sin Ojo No digo sin exagerar Pues yo respeto Al que es más Digamos Digamos observante En la religión Yo respeto todo eso Pero Este Nosotros lo hacemos O sea Yo cumplo con Con mi ceder Con mis cosas Con las semanas Que hay que cumplir De no comer Este Ningún tipo De levadura Del caso del pesas De nada que leve Y hace lo que hace Shabbat Que hace El otro día me enteré Yo le dije Que buena idea Empapela la nevera Con papel de aluminio Ah No yo Para que las levaduras No aparezcan De ninguna manera Ah sí Porque tienes que Exacto Y no las quita Pero qué bueno Sí O sea Esto es una Modernidad Exacto Que yo nunca lo había visto Exacto Que también se puede adaptar No sabía eso Ah fíjate Pero Este No Y me gusta Es que es una Es una La religión judía Es muy bonita Porque Es Hay muchas tradiciones Sí Y todo es en torno A que estés con los tuyos Con la familia Con los amigos A sentarlos en una mesa Este Y hablar Y compartir Y eso Lo hace bonito Qué bonito que lo veas Desde el lado positivo Mira tengo hambre Tú Bueno Yo también Si tú tienes hambre Yo también ¿Quién? Yo no Te sigo Te puedo seguir dando vueltas Por Caracas Pero yo tengo Hambre Vamos a comer Pero antes que lleguemos al lugar Que ya estamos llegando Ajá Yo quería preguntarte Cómo era un domingo En tu casa En San Antonio del Táchira Con tu familia Bueno Mi papá siempre le gustaba Oírnos al río Allá no era la playa Sino el río Claro Este Nos íbamos el fin de semana al río Nos íbamos el domingo al río Y veníamos el mismo día Él siempre Era muy de salir de calle O si no Nos íbamos a almorzar A un restaurante Siempre salíamos los domingos O nos íbamos a visitar A la familia de mi mamá Este Porque la familia de mi papá Generalmente estaba Más lejos Este Y nos íbamos el fin de semana Con mis tíos Mis primos O un día En el mismo día Visitar la familia de mi tío Y ir a comer con ellos Y así Qué divertido Pero no era Buena ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí Yo no le había dado Porque tú me asustaste Mira, qué divertido Esos recuerdos Que uno pueda tener De niñez Con Con Ir para el río Yo viví en Mérida Y mis recuerdos En el río Son maravillosos Los domingos también Sí Íbamos al río ¿Y no había, por ejemplo Un almuerzo en tu casa Que tú recuerdes En familia? Sí Sancocho Mi mamá hacía Sancocho los domingos O hacía Mondongo Los domingos ¿Ah, sí? Para Y entonces venían Mis otras hermanas Y venía mi tío Venía cualquiera De la familia Pues Era siempre un gentío Y entonces Nosotras Mi mamá siempre nos puso Como éramos varias En No siempre A ver Sí Aquí hay un Tarán Ajá Mi mamá Yo Esos días cuando Por ejemplo Cuando eran domingos De almuerzo Familiar Pero no familiar De De familiar De nosotros solamente Sino que Venía mi tío Venían mis primos Entonces Oye Dios mío Y entonces A alguna de nosotras Me tocaba lavar los platos Ah Yo decía Dios mío Ojalá que no me toque A mí ese día ¿Y tú hoy en día A tu hijo Le enseñas ese tipo de cosas? O sea Recoge el plato Sí le digo Yo le digo Recoge tu plato Y ponlo allá Y le digo mucho Y lo enseño A que él tiene que Ser Siempre educado O sea Gracias Por favor Siempre Siempre Como Por favor Andrés Y le digo A la muchacha Que traje de mi casa Tú le dices Por favor Dame agua ¿Verdad? Me dijiste por favor Díselo No es que Lo di y tú Se la dan Y ella me dijo Y ella me dijo Y yo le tengo una entrevista Gracias por ver Sí vamos a ver Sí vamos a ver Sí Bueno dos en uno Y ella Y ella Y ella Gracias por ver Llegamos al lugar sorpresa Con la persona sorpresa De mi queridísima invitada de hoy Sonia Villamizar Bienvenida Ay gracias Ella es Tali Getzel Getzel Muy bien Tali Al parecer además Una de tus amigas más divertidas La adoro Y la que tenía que estar aquí hoy Salud por favor Por eso Salud Salud Yo las voy a acompañar Con una copa Para mí por favor Porque además Hoy estamos tomando El espumante De Bodegas Comar Es venezolano Y además no tiene azúcar No vale A poner un pitillo entonces Tenemos tres botellas Tranquila No podemos ir Nos da ratón Y no nos da nada Perfecto Y después Como entrar Un ceviche Que es súper Pero tiene unas piosas Ok Muchísimas gracias Gracias Y bueno Como yo sé que tú te cuidas muchísimo Y me imagino que tú también Teníamos que venir a Bambú Porque aquí todo es pescadito Todo está Bueno uno puede pedir Según el gusto Claro Claro Chévere Dali Tú me contaste algo Pero yo quiero que lo cuenten Aquí en el pueblo ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno Esa historia me pareció maravillosa Sí, sí Yo voy full para teatro De todo Pero desde Chacahito Bueno Chacahito Ya saqué la cédula ahí Exacto Todo el tiempo Me encanta el teatro De verdad Voy bastante Y en una de esas Como cual fan enamorada Cada vez que salía el sueño Y le decía Ay me encantó la obra que hiciste Ay me encantó que no sé qué Y ella estaba en la cola de la taquilla Para comprar otra obra Sí, sí, totalmente ¿Y tú cómo la veías? ¿Como fan enamorada? ¿O como que qué cosa? No, me encantaba Porque era esa gente Que tú dices Oye qué chévere Que es alguien asiduo al teatro O sea te viene a ver a ti Pero no es que Porque eres de la fan enamorada No, te viene a ver a ti Porque va a ver la obra que hiciste La obra que hizo Kim De repente Porque a ella le gusta el teatro A ella le gusta todo eso Me encanta Entonces nada Una vez de repente Por casualidad de la vida Me la consigo en el Club Hebraica Porque vamos a contar Que tú eres judía Y ella es con Ella es ya de nosotras Y ella también La doblaba conmigo También como una más Es que eso es un chiste Que venía ya desde Más más creo que ella Cuida a ella mucho más que yo Sí Pero bueno Entonces agarra Me la consigo en Hebraica Y le digo Hola O sea tú eres la misma Así como Ajá tú eres la misma Que están en el teatro Pero estás aquí Sí Estoy casada con Ricardo No sé qué No sé cuánto Y por ahí Comenzamos a ser como Que la veía siempre en Hebraica Gracias a Dios Los espacios Los exposos son contemporáneos El mío es más joven Pero el mío Pero bueno Exactamente Y nada Por ahí Nos hicimos amigas Nos hicimos amigas Hubo como una química La verdad Desde el día uno Es que Tali Es una persona querida Tali Tali tiene mucha gente Que la quiere Ella de verdad Porque ella está aquí Pero ella es una persona Siempre con un plan Si tú no tienes plan No ella te lo hace Sí Le estabas contando ¿Cómo se llama tu página? No somos caleta No somos caleta Qué buena idea Sí, sí De ahí pongo todo Recomiendo todas las cosas Que me gustan Solamente en Caracas Sí, sí Solamente en Caracas Y las cosas que me gustan Y las cosas que me gustan realmente No cosas que no me gustan Bueno mi amor Afuera también te puede recomendar Bueno, exacto Pero bueno Por ahora No, no, no Para eso vamos Poco a poco Pero sí Las cosas que me han funcionado Y que me va a echar a mí Y que me gustan Y que todo Sí Si ahorita tú haces la oportunidad Y yo te digo Tengo una lámpara mágica Sonia Y podemos traer A esta mesa Que faltan puestos A una persona Que no esté en el país O que ya no está con nosotros Claro ¿Quién sería? O que ya no está con nosotros Bueno, lo que pasa es que Yo tengo todas mis hermanas afuera O sea, me harían falta Puestos en la mesa Claro Porque todas mis hermanas Viven afuera Yo soy la única que está aquí Mis sobrinas Están afuera también Entonces yo creo que Me harían falta Sillas en la mesa Porque me encantaría Tener aquí a mis sobrinas Y a mis hermanas Claro Que pase la gloria Me encantaría Llegar a ese nivel De producción Pronto 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 ¿Vulpicante? ¿Quién es la pasada Vulpicante? A mí me gusta el picante Sí, lo podemos poner Y el medio Quedamos Gracias Gracias Si hicieran una película Para que no nos pongamos tristes Si hicieran una película Biográfica de ti ¿Quién fuera? La actriz ¿Qué te representaría? ¿Qué género sería? ¿Y quién te gustaría Que la escribieras? Ay, me encantaría Que lo hiciera Fabiola Provenares ¿Cuida qué notas? Porque Fabiola Me encanta Me encanta Como actriz Tenemos nuestra profeta Es el salmón Que es la amarilla De la salsa Salsa tártara Las diosas de pollo Las diosas de perejina Y las diosas de perejina Perfecto Gracias, muy amable Buen amable A mí me parece el bambú Un clásico de Caracas Me encanta Tú que sabes todo Y si no te venden Me gusta No, no, no Aquí sí Uno de los sushi Que uno de repente Pudiese recomendar Divino Gracias, muy amable Y una salsa Como para venir a comer A lo mejor rápido Con amigas O para relajarse Toda la tarde Porque tiene una terraza No, siempre se ha comido bien Pero bueno Vamos a concentrar Ok Que te estaba preguntando Que ya se me olvidó De traer la copia ¿Quién interpretaría mi vida? Me va a decir Fabiola Porque Fabiola Siempre la he admirado Como actriz Me gusta He trabajado con ella Es una actriz Con mucha verdad Y creo que me interpretaría bien Exacto Me gustaría el género comedia Y me gustaría Que alguien que lo escriba Que lo escribiera Mónica Montañez Porque maneja la comedia Muy bien Y he trabajado ya Con ella varias veces O sea que me conoce Pero tu vida Entraría en ese género O sea Una biografía Desde que naciste En San Antonio Del Tánsira En la frontera Hasta hoy en día La señora judía Porque sí ¿Por qué? Porque A través de la comedia Aunque sea comedia No quiere decir Que no sea algo Que no se toque Un tema serio A través de la comedia Tú puedes contar Cosas muy difíciles Pero más fáciles De digerir Y que la gente diga Ah, guau O sea que haya Fíjate La vida es bella Por ejemplo Una película Que te habla De un tema tan terrible Pero contado Desde otra perspectiva Que tú dices Ah, bueno Pero es un tema fuerte Pero él dijo Lo voy a contar De esta manera Y así me gustaría Ese estilo Que me contara en mi vida Que gracias No tengo De verdad No me quejo Gracias a Dios Claro que he tenido Momentos duros Momentos difíciles Claro Este, pero ¿Quién no los ha tenido? ¿Me entiendes? Y me encanta Porque eso también Hace lo que uno es ¿No? Parte del crecimiento Parte del crecimiento De uno Entonces, pero a mí me gusta Este, siempre estar en pro De lo bonito De lo positivo De divertirme De, me gusta divertirme Que me siento joven Aunque no soy Descarajita de 20 años Ni nada de eso Ni lo quiero ser Yo ya fui Claro Este, pero me siento Tengo un grupo De amigas Sí, tenemos Exactamente Nosotros somos como Las mamás ¿Tú has visto sonia borracha? He visto sonia borracha Y como más divertida Sano o borracha Bueno, pero se borracha Como con cautela Eso es lo que tiene bueno Ella de la edad Que se divierte como de 20 Pero se controla Como de 40 y pico Exacto O sea, como que se controla Te lo juro y no todo Dale, dale Y ella Dale, y vea usted Déjalo hasta ahí O sea, ya, ya Pero ¿Se le sale el gocho Cuando toma o qué? Es poquito A veces Hoy me ha dado Para estar yo colombiana Ella lo que más se le sale Es pingo Así Pero ¿Qué pingo esto? ¿Qué pingo lo otro? ¿Qué pingo no sé qué? Eso es lo que más se le sale El lado del pingo Cuando ya está ¿Listo? No, con el siempre No, es el que nació Sí, sí, sí Pero hoy no me has dicho Ni un pingo No te he dicho Fíjate tú Estas serias son Y te prohibís Estas serias Pero dice Dice pingo todo el día Mira, con el blanco Por eso Estas serias Ella dice No, bueno Tú sabes, primero No tiene que ver el toro Sí, sí, sí A la espada No, se dice pingo bastante Mira, hablemos de Venezuela ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un atardecer O un amanecer venezolano? Yo, un atardecer No sé A mí las dos cosas Yo amo Venezuela Como me la pongan Te lo juro Hasta con lluvia Con lo que sea Ajá La gente, todo Yo aquí me siento Que soy alguien Pero con la luz apagada La luz prendida Depende para qué Pero sí Yo te estoy hablando El atardecer Y el amanecer Yo la luz A mí la atardecer Pero con luz A mí siempre todo con luz A mí me gusta la luz Con luz, sí ¿Tú? No, depende A mí me gusta Depende Sí, porque ver el atardecer Con luz A mí me gusta tenue Están así Me gusta tenue Exacto No te gustan los extremos Me gustan los extremos Mira, vamos a hablar De las primeras veces Esta es una sección Que hay en la movida de Kim Que se llama Tu primera vez Voy a comenzar con ella Que me encanta Porque además Ella no Se frena con nada Vamos a ver Lo que vas a preguntar Vamos a ver Mi primer concierto Claro Me imaginé que ibas por ahí De verdad Uf Mi primer concierto Es Hay cédula en mano Mi vida La generación Jale Melisa Mecano Y Karine En tu vida Me compré esta chaqueta El pelo así Permanente ¿Tú nunca te hiciste Permanente eso? Yo sí Coño, Liz y Elena Fuimos todas En algún momento de la vida Me acuerdo que me Yo fui a Ah, sí Ella es de Bad Bunny Sí, claro De Cerrado y Florentino Pero este Yo Me acuerdo que fui Una de las mejores peluquerías Que había en las Mercedes Hacerme Mi permanente Cuando llego allí Mi pelo virgen Total liso Así me dice El dueño De la peluquería Me dice Yo no te voy a hacer permanente Tienes el cabello virgen Bello Eso te va a dañar el pelo Eso daña Aparte me dijo Tienes el pelo grueso y pesado No te va a durar ¿Para qué te vas a someter así? Tienes un pelazo Sonia Y noble Me encanta el pelo Sonia Y yo le dije Yo me la voy a hacer Sí A mí me encanta el pelo Sonia Sí Ok El cabello Entonces Entonces Este Yo fui Y él me dijo No, no, no Y yo le digo Pues me la haces Porque yo me la voy a hacer No, yo me la quiero hacer Si no me la haces tú Me la voy a ir a hacer En la peluquería Claro Está bien Me dijo él Porque estar así Como estás tú ahorita No estaba de moda No vale No, y aparte Ligialena fue una cosa Wow Ok, ¿qué es Ligialena? Ligialena era una telenovela Venezolana Que hizo Las Amazonas Alba Robertsi Alba Robertsi, claro, claro Y Guillermo Dávila Que fue muy famosa Y Alba Robertsi en esa telenovela Tenía el pelo rizadito Espectacular Y entonces Todas las niñas Todas las chamas Todas las mujeres Queríamos estar como ellas Era como las influencias De ahora Que querían ser como ellas Es que la televisión Las telenovelas Tenían un poder muy grande Un poder muy grande Tú sacabas esa camisa No sé qué más Y la gente que veía Quería vestirse como tú Totalmente Como la protagonista La protagonista se ponía Un collarcito Y se vendían los collarcitos Sí, claro Era el Instagram de la teoría Yo quería ser como Una Karina Manco Toda la vida Claro Era el Instagram de la teoría No, chica Tan bella la Karina Era el Instagram Y como toda esa generación Que uno veía actuando Una maravilla Una maravilla Que decía Guau Yo quiero tener ese cuerpo Yo quiero tener esa piel Yo quiero tener ese cabello Yo quiero actuar Aparte que es maravilla Que todas eran diferentes Pero todas eran guau Porque mira que ninguna es nada O sea, Sonia era diferente Corina Sopardo Isla Carrero Todos son diferentes Corina Sopardo Es el que acaba de caer De una manera Corina Rosona Yo la veía Yo era una chavita Yo vivía Miriana Ochoa Todas ¿Me pueden escribir aquí por favor? Si sabes quién es Corina Sopardo Que te lo escriba Ay, sí Tenía como 20 añitos Pero lo pasé rapidito Sí, pero lo pasé rapidito Yo los capítulos de mi vida Los paso rápido No me quedo pegada Mi primer despecho Más o menos tenía esa edad Pero salí bien Porque yo soy Yo no le huyo al despecho Lo enfrento Yo también O sea, yo no soy el que No me pongas esa canción No quiero ver la foto Ay, de verdad No Bueno, pero tú no cuentas Tú eres coche y leo Tú no cuentas No, no Yo además no hablo Tú despechadas Oye, te digo Y lloro, ¿no? Yo lloro Y me pasó Lo que sea como es posible Lloro, lo saco Y veo la foto Y veo la broma Y tal Y luego la rompen las rayas Y a ese despecho Yo le escribí una carta Diciéndole todo lo que yo sentía Pero no se la mandé Porque no sabía ya Es donde estaba Se la rompí Ella ya manifestaba Ella es adelantada Entonces Arrecho, ¿verdad? ¿Y a qué edad fue eso? Pero yo lo hice por un consejo Una amiga mía Que era 10 años Más grande que yo A ver Me dijo Ella me decía Sonia ¿Y si le escribes una carta? Pero ¿y dónde se la va a mandar? Yo se la voy a mandar a la familia O la broma ¿Y todavía la guardo? No, ella me dijo Tú le escribes la carta Diciéndole todo lo que tú le quieras decir Le escribes la carta Y después la rompes Y escribí yo La carta ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esto? ¿Por lo otro? Es que por eso dice Que las cosas Leí la carta La rompí Y seguí O sea Yo Seguía Yo O sea, no era la que me quedaba en la casa Sin querer salir No, yo salía Y podía de repente estar aquí contigo Pero seguía ¿Te explico? ¿Y tú? Sí, sí, sí También ¿También? Sí, sí, sí Yo en otro día Yo me despechaba arrastrada En el piso Gracias a Dios Todo ese ciclo De pareja Cerrado Los tengo cerraditos ¿Y Ricardo es celoso? Sí es celoso Pero ya no es así celoso Loco Y nada de eso No Él cuando algo no le gusta Me ya aviso Mira, me pareció que esto Ta, ta, ta Así que Pero poco La verdad que es una maravilla Siempre la dejas ser maravillosa Más que eres bien orgulloso Sí Vamos para un restaurante Vamos para un lugar Que todo el mundo Sí La conoce Porque te lo juro que la conoce Ok Y él me va bien feliz Sí O sea, obviamente O sea Él es mí, el mirador número uno Sí Él es este mirador número uno Y tal cual Cuando me dio por esta entrevista Te lo comentaba No, no Es una maravilla Es una belleza Ricardo fue mi mejor Como decimos Con pinche para este entrevista Y él ayúdame Y ahora es que invitamos Y no sé qué Sí, sí, sí Además que como le decía Hacemos una pareja como de novela No, no, espectacular El primer Pero fíjate tú El primer beso es normal Después el primer beso Que me dieron a mí Con Leni Ay, ¿verdad? Que era rarísimo Yo me sentí como Porque posiblemente También era el primero De la otra persona Y era una cosa No sé Pero yo sé Un sapo No sé Oye, ¿qué es esto? Pero de otro modo Te dice Es lo máximo Pero ¿cuándo es lo máximo? Yo no sé Si era que tal vez Uno no estaba así Como enamoradísimo O algo Pero yo sentí Que era una cosa Como un poquito asquerosa En ese momento Después ya dije No, está chévere Después le digo Ven para acá No seguiré hablando Después dije Como esto Y aquí era más o menos Tendría Yo creo que no sea promiscuo A ella Si tú me contaste Chiquitita Nosotros Estamos solas Yo ya vengo Voy al baño No, mi primer beso Yo me lo di Como 14 años ¿Viste? ¿Viste? Chau Yo me di a los 18 ¿Tú? Primer beso Beso Eso no llevó a otra cosa Fue beso Claro No, yo a los 15 Ahora que me acuerdo Solo beso Solo beso Yo 18 años 18 para 19 Yo primer beso me lo di Beso ¿Sabes lo que pasó? Yo era muy gordita ¿Tú eras gaya? Gaya y gordita Las dos bailes Entonces muy abresos ¿Y cómo saliste de ese paquete tan rápido? Porque lo menos que tenía es gorda y gaya Bueno, eso lo hubiéramos hecho Yo era súper gordísima Y yo me operé Yo me hice una operación Te va y pagaste Y pasé 10.000 años Y el gaya Que es más complicado ¿Qué te hace? Pero gaya nunca fui Pero sí, la autoestima Bueno, me da a mí La autoestima Sí, claro Y pobrecito Porque la primera vez que me besé Que ella estaba flaca Que por fin me levanté a alguien ¿Te puedes imaginar? Yo no creía que me lo estaba levantando Porque siempre fui cómica Bueno, porque si eres gorda Eres cómica Pero yo no te bajo de dos veces Ah, sí Porque eres gorda Tienes que hacer otra vaina Te ríes Ella te debe decir un estando Mira Sí, vamos a escribir No, no Entonces agarra Y la primera vez que alguien Me vio como mujer Como a mí O sea, como más allá Y tú, hola Esto Salimos Y cuando me fue a dar un beso Yo lo agarré tanto Porque tú a mí me dijo Niños ya se habían besado Y ya tú tenías la técnica Claro Que me dijo Todo bien Y yo Ah, sí, perdón O sea, yo pa' la Yo No se vaya a arrepentir A mí no me sueltas A mí tú no me sueltas Sí, bien Todo bien Y yo Sí, es que yo soy muy eufórica Que nunca le dijeron La primera vez con él Claro No, uno verdad Que jamás dice Que la primera vez Yo tenía un camino Claro Yo es que no Todo bien Mi amiga Pues no estás normal Casi te lo cobro Al hombre no es así Hija, la primera Pero por qué será Que uno la mujer O sea, nunca demuestra Que es la primera vez Que besó Estoy hablando de un beso Claro Que ellos no sé Que estarán pensando No, de un beso, obvio Pero uno nunca dice Este fue mi primer beso Que luego al final Uno se siente tan gordilloso De decir Mi primer beso fue Exacto El primero fue mío Fue un ascensor ¿Cómo? Pues tú eras otra vida Yo no Yo hací en el ascensor Y que dos, tres, cuatro ¡Ay! En la Altamira Donde está la bomba De Altamira Había un restaurante Que se llamaba La Mar O algo Que hacían fiestas Imagínate también Aquí en Caracas En la zona de Altamira Bueno, por ahí Exactamente Y tú ¿Y tú? ¿Dónde fue? Lo mío fue en la calle En la frontera De la frontera Ella estaba en la frontera Sí Lo mío fue en la calle Porque me agarró O sea, era un novia Ella quería cruzar el río A ver si lo pasaba sonido Como uno lo cruzó Se quedó Está bien Sonido, muy bien No me había besado Y entonces, claro Lo estaba viendo Y hablando con él Y de repente agarró Y me besó con todo Ese es el horroroso Entonces yo al principio Dice ¿Pero no te gustaba? Después ya dije Espérate un momentico Vamos a acomodarnos bien Después me gustó Besaba bien Besaba bien ¿Y fue tu novio después? Sí, fue mi novio después ¿Tuyo? Sí, también Claro Ay, yo no Qué vergüenza Ah, tú besaste Y te fuiste Comimito Comimito Es que los primeros besos Lo que hablábamos Es como Y que de verdad Este va a ser mi novio Sí, sí Bueno, pero fue un novio De, no sé Oye, me algo De ingenuidad Sí Fue un novio chévere Que te das unos besos Ay, sí, era lindo Y claro, no pasaba más nada Escondido tu papá Porque Ah, bueno Eso no existía Creo que mi mamá Se está enterando En este mismo momento Sí, sí, sí Ay, no ¿Y a ti no te pasa Que tú dices Yo como fui novia de este Sí Así le pasará Quizá a alguno de ellos Con uno, ¿no? Bueno, espero que no Yo tuve poco novio ¿A ti te ha pasado? Claro ¿Pero era alguien del medio? De ese mismo Yo dije ¿Cómo que se? No, del medio no Pero yo dije ¿Cómo? Del medio de la mitad ¿Tú tenías novio del medio? No No ¿Y tú? No, no, no ¿De qué medio? Porque no nunca sabes ¿De cuál medio? No Yo tenía pocos novios No, no ¿De cuál medio? No, no No, no No, no Mi primer sueño erótico Pero no me acuerdo ¿Cuándo fue mi primer sueño erótico? Sí, yo he tenido varios Y yo no sabía lo que era Pero sí Sí, pero Pero He tenido sueños eróticos Pero como decirte Mi primer hito Acordarme Sí, ¿no? No recuerdo qué edad Pero sí Tuve ese sueño erótico Que yo decía No No Con una gente que yo ni conocía Sí, yo también Pero buenísimo Bien Ay, la loca ¿Tú también? ¿Con quién, por ejemplo? No, no Me acuerdo que con Mayen en especial Pero siempre con hombres Con gente desconocida Sí Yo también con gente desconocida Aunque una vez soñé con Carlos Vives Pero no fue así como tan erótico Fue más bien que Que era como que nos estábamos Me fascina Carlos Vives Como canta vos, obviamente Yo el guitarrista de Maná Ay, Fer Lo amaba también Lo amaba Recién saliendo con mi esposo Vuelvo a un concierto Y perdón Ah, pero tú también eres como rockera ¿Cómo sos? Bueno, me encanta Y de repente le digo Me excita este tipo O sea, no es normal Y el perdón No, no, no No puedo que te deshice de tu cara Se le salió Espectacular Espectacular Él fue un sueño erótico Una cosa loca Como toca Como todo Wow Era Yo creo que el sueño de mucha Fer Yo tuve la oportunidad Con los intelectos ¿Verdad? Wow Maná también Su manera de tomar tequila Durante tres días seguidos Una belleza No, no, no El tipo me transmite ¿Tú tuviste que comer tres días seguidos? ¿O qué? Su manera de tomar Eso te lo puedo hacer Cuando la cámara se apaga Su manera de tomar tequila Tequila tres días seguidos Sin parar Bueno, esas cosas por realizar Hay una pregunta que dice Sueño por realizar Ese Por eso es que no le gustó el picante Bueno Ya sabemos por qué Ya se jodió La tequila de deducciones muy extrañas Que yo no te las he contado Bueno, pero Me vas a pillar a mi sal Después me vas a meter El problema Mira ¿Qué no has hecho, Sonia, en tu vida? ¿Qué te gustaría? O que la tienes ahí como tarea pendiente ¿Qué no he hecho? Y me mochilera Es encantado ser mochilera ¿Tú también tienes chance? No, nos vemos las tres Puede ser un postrante Te encantaría Yo siempre digo Oye, un día Siempre le digo a mis hijas Mi hija Yo no, yo no Bueno, yo me iría Entonces mi sobrina La que tú llamaste La de mis en plaza Ella dice Me dice Yo voy contigo, tía Porque ella es así libre ¿Sabes? Y yo digo, ok Pero sabes lo que implica Ser mochilero, ¿no? Quedarte en un hotel Que de repente Pases frío, pasas calor Pero a mí me hubiese encantado Y nunca lo Nunca lo De chava, pues, ¿no? Nunca lo podía hacer Qué bueno, ¿y tú? También en mochila Me hubiera encantado Pero yo creo que lo voy a hacer De vieja nada más Sino de grandecita De grandecita Hay que aprender cultura Que va a pasar Dos mujeres solas Que podemos hacer en el mundo Y si ese viaje En mochilera Sería en carro Por ejemplo El Lamborghini Toyota De la movida de Kim ¿Cuál sería Tu mejor playlist? Para decir Mira, nos vamos En mochilero Por toda Venezuela Sonia, el padre y yo Yo tengo un playlist En Spotify Que se llama Houston Tally Y que te corta Por ejemplo Dos productos Vamos Una canción No soy una señora De Melisa Cantante Yo Franco De Vita Luis Miguel Ricardo Montaner Karina Yo soy muy de esa época Karina Tracy Chatman Tracy Chatman Tracy Chatman También Milly Vanilli De mi época Ese todavía Yo no creo mucho Que yo lo pusiera A Milly Vanilli No Ellos no sabemos Al final si son ellos Si son Nunca supimos Exacto Pero está bien Junto con tu Sí Sí Y tú Yo pondría Mira Franco De Vita Pondría Luis Miguel Pero Ah Luis Miguel Me corto las vellas Va en mi vida Así tatuado Luis Miguel Y después que uno Lo descubrió en la serie ¿Verdad? A usted no le pasó Que cambió Yo ahorita cuando lo vea Lo he amado Yo cuando lo consigo Yo le voy a dar un beso Pero un abrazo Y decirle Aquí estoy Para lo que me necesite No pero mira Yo creo que Luis Miguel Es de esos poco O sea yo a Luis Miguel Lo he amado así A ciegas Punto Lo amo Y punto y punto Y la gente decía Antipático No me importa Lo amo igual Y ya sabemos por qué No me importa Lo amo Yo no lo he amado tanto Yo sí Pero no porque O sea me gusta Ahora lo amo más Pero yo amo más Alejandro Fernández Que ya los editores Me van a cortar Esta parte del programa Porque en cada programa Vuelvo a decir lo mismo ¿Y no lo viste aquí Cuando vino? Pero era el día De mi cumpleaños Y no me interesa Tengo otro cuento Que te voy a contar Mire cuando tienes 90 años ¿Qué preferirías tener? ¿El cuerpo de 30 O la mente de 30? El cuerpo de 30 Y la mente no La mente de De ahorita No tienes que escoger O sea Tuvieras la mente de 90 Y el cuerpo de 30 Es que la mente de 30 Bueno La verdad que yo Nunca fui mente pollo La mente de 30 Puede ser ¿Tú? No, ¿y el cuerpo Escoñetado? No, coño El cuerpo es mejor Quiero decir O sea Tú puedes decir Que estoy en la luna Pero que pueda andar Y caminar No importa Poder caminar Y estar en la luna El cuerpo de 30 El cuerpo de 30 Lo demás que me importe Dime y la ambia Coño, no sé Pero es que Te duelen menos las cosas ¿Qué pasa? Dios, perdóname Pero yo no quiero Ser como un estorbo Que dependo Para moverme La pregunta es muy difícil Porque también uno Quiere estar lúcido Pero imagínate tú Estar con la cabeza Perfecta en un cuerpo Deteriorado Que te das cuenta Horrible Porque tú sientes Que quieres hacer Y no puedes Se los dejo de tarea Porque a veces uno En la noche Puedes pensar diferente Mira, vamos a suponer Tú que eres tan amiga De Sonia Y Dios nos proteja Amén Pero Sonia se nos va ¿Qué le dirías a Sonia Teniéndola ahorita En este mismo momento Aquí? Primero no se nos va a ir todavía Le queda mucho 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 Eso es segurísimo Pero de verdad Uno Que es de las personas Más increíbles Que me he tropezado En mi vida Y doy gracias a Dios Que no desaproveché Esa oportunidad De que la conocí Y la dejé así Sino que la agarré para mí Es demasiado buena Pero buena de verdad Que cuando salimos Las amigas Y queremos Porque hay días En que uno quiere rajar Pues uno quiere Como hablar más de alguien Pues Y mira Sonia ¿Qué te parece? Ella nunca Ella no habla mal Ella todo es objetivo Ella Sonia ¿Pero qué te parece? No, pero Entiéndela Seguro es así por algo Oye Sonia Estamos rajando O sea La estamos descoñetando Y tú estás ahí No, Tali Ella tiene una razón de ser Buena Humilde Saluda a todo el mundo Desde el perro del Vale Parking Hasta el jefe del banco El mismo brazo Para todo el mundo Y buena Y cuando le querés pedir un consejo Así te duele Te lo va a dar Y 20 puntos Oye eso que acá Ay te amo No, pero es que es verdad Es la cuarta vez que me lo veía en Vitalik Sí, sí, sí Todo lo que le pida Lo que le pida Y cuando le dejo un consejo Así me duele su respuesta Yo sé que tengo que tomarla en cuenta Lo que ella me dice Porque yo sé que me lo está diciendo Por mi bien Yo no tengo la oportunidad De conocerte desde hace tanto tiempo Pero creo que nos lo hemos conocido Intensamente en un poco de tiempo Agradezco tu energía Agradezco que estés aquí En la movida de Quinta Ay, tan bella Porque hasta ahora Les voy a contar algo No todo el mundo Ha querido venir a la movida de Quinta Y espero que Hayas pasado Porque era la idea Hayas pasado Un momento Relajado Divertido Y la idea es un poco También hablar de esta ciudad Como digo yo Que es Caracas Mi ciudad favorita Salud por eso Mi amor, la vida es muy cortica Voy a hablar de quien más Eres amiga Para traerte siempre Bueno, claro Ella es de las que vive Tal y vive Sí Y es una mamá estupenda Muchachos It's a wrap Salud Y qué maravilla Todas en Venezuela Gracias Nosotros nos quedamos aquí En bambú Comiendo sushi Y hablando de otras cosas Y hablando de otras cosas Muchachos Apaguen las cámaras Porque tú no nunca sabes Lo que pasa Va a llegar el segundo Plata Relajado Sonia querida Gracias por mostrarnos Tu corazón Y tu mejor versión Por dejarnos Entrar un poquito A ese rincón De tu privacidad Tu hijo Nos sorprendió Con el amor La educación Que nos dejó El mensaje No me quiero imaginar Cómo será Ese príncipe Día a día Qué alegría Descubrirte Tan gocha Qué gentilicio Más bonito El que llevas Gocha De corazón De convicción Y con mucho orgullo Me da Tenerte En la movida De Kim Muchísimas gracias De la movida De la movida De la movida La movida De la movida Gracias por ver el video.